Carioque país, la escala en México Y esta va para todas las chicas malas que están bien ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo el tubo a tubo Deshago table table Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo el tubo a tubo Deshago table table Y soy profesional ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Para irte a visitar Trabajo en la botana Me subo el tubo a tubo Deshago table table Y soy profesional Trabajo en esta randa Me subo el tubo a tubo Deshago table table Y soy profesional ¡Ok! ¡Aven, mija! ¿Quién es lo que sabes hacer, chiquilla? Ahí se ve y dice ¡Tubo! 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 Abajo, 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 abajo ¡Tubo! 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 Chiquita linda, chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso dale al caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quita el open Arricóndamela para arriba Arricóndamela para abajo Arricóndamela para arriba Arricóndamela para abajo Arricóndamela para arriba Arricóndamela así para abajo Arricóndamela así para abajo Oye mujer lo que te digo No pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero Yo vengo de destina pa' mazatlan a trabajar Yo vengo de destina pa' mazatlan a trabajar Y tengo una bicicleta con una javita más Y tengo una bicicleta con una javita más Me dicen el pelirrojo yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo yo no sé por qué será Yo brindo mis caballitos y pistachos nada más Yo brindo mis caballitos y pistachos nada más Y la gente me dice Y la gente me llama ¿Y cómo le llama su padre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates pistalles Caguates pistalles Caguates pistalles Caguates pistalles Acuante la bolsa Acuante la bolsa Acuante la bolsa Acuante la bolsa Adiós la bolsita Adiós la bolsita Adiós la bolsita Adiós la bolsita Con seis limones y chile 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 Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón ¡Préndeme el mechón, préndeme el mechón! ¡Otra vez! ¡Huyón a lo de! ¡Y su roteño anda! Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando Lo que se enojaría es que esa presa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría No haría lo que no quería, que andaba saciando la mula Pero ya sabía que era mío, y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día, me lo daría Y para todo de un marajuato, para que lo bailen con sabor ¡A fresa! ¡Ay! Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar En este muy muy instante voy pa' allá En este mismo instante voy pa' ya, en este mismo instante voy pa' ya La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale, sobre, sandwich, ole, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobre, sandwich, ole, ya está, vamos Yo sí quiero bailar Ahí te vas con palabras, de los voces, rico Y vamos a bailar la cumbia patrón No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva dice Tres, dos, uno, cero Tengo una novia que sí, le gusta pistear, pistear No más la pruebas y a lo que le gusta besar, besar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyuyuyayayayayayayayayayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besan por todos lados, su yu yu, ya, ya, ya Merecedora de todos mis respetos Esa persona que es tu señora madre La que te dice y te llena de consejos De que me olvides y dejes de adorarme No me valora todas mis cualidades Y la mejor es que te hago muy feliz Pero ser pobre para ella es un defecto Y todo el tiempo te está diciendo así, diciendo así, diciendo así Hijita, ese no te conviene porque ni dinero tiene Ni solito se mantiene, ese no más te entretiene Ese no más te hace morir Que te compre, que no lo conozca Y si le hablas de casarse, luego negocias se rosca Que no tiene para cuándo, que el tiempo te está quitando No más te está calentando Ya no te las esté dando Mejor búscate un riquillo Que te dé pronto el anillo Y que aparte esté guapillo Por eso tienes buen anillo Y a ese ya mandalo a volar No te vaya a embarazar Que mamá da esos consejos 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 Yo preparé la escala en México